Hola, este vídeo responde a una petición que algunos de vosotros me habíais hecho En concreto me pedíais más ideas para decorar vuestra habitación Pues bien, esta es la propuesta que he hecho para customizar una lámpara Espero que os guste, vamos manos a la obra Lo más importante para este DIY es una taladradora Lo podéis encontrar fácilmente online buscando por Butterfly Punch O también en tiendas Scrapbooking Para crear las mariposas yo voy a utilizar este papel No llega a ser bien bien cartulina pero es de gramaje alto de 160 gramos Y voy a combinar el color crema con lila azulado El proceso es muy fácil, solo tenemos que colocar el papel y apretar Así en segundos podemos hacer cientos de mariposas Para pegar las mariposas voy a utilizar masilla adhesiva que es como el clásico blue tack Utilizo este material porque me interesa que el proceso sea fácil y sobre todo que sea reversible Por eso también he elegido masilla de color blanco porque la de color azul o de otros colores con el tiempo puede dejar marca Colocar las mariposas no podría ser más fácil, solo tenemos que hacer una bolita de masilla y pegarlas Primero voy a concentrar todas las mariposas blancas para cubrir por completo la pantalla Y después añadiré un toque de color con algunas mariposas azules Seguimos pegando mariposas hasta cubrir la lámpara por completo Y este es el resultado, espero que os haya gustado, que os animéis a ponerlo en práctica Y que me enviéis muy pronto fotos de vuestras versiones No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para estar al día de los próximos DIYs Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Mientras tanto recordad que me podéis seguir en las principales redes sociales Twitter, Facebook e Instagram ¡Chao! ¡Chao!